Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos envió a Venezuela agentes encubiertos de la DEA para vincular al entorno de Maduro con el narco. La operación llevada a cabo durante el mandato de Trump al margen del derecho internacional buscaba engañar a dos dirigentes chavistas a través de un informante e investigado por blanqueo de capitales. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Un documento oficial de 15 páginas, el que ha tenido acceso a Associated Press, revela que la DEA, la agencia de Estados Unidos, envió a Venezuela en 2018 a tres agentes encubiertos para recabar supuestas pruebas que ayudaran a vincular al entorno de Nicolás Maduro con el narcotráfico. La misión que cruza la línea del derecho internacional era parte de la llamada operación Money Badger, puesta en marcha en un momento de máxima tensión entre Washington y Caracas. En mayo de ese año, Maduro ganó unas elecciones presidenciales celebradas sin competencia real y cuestionadas por la gran mayoría de la comunidad internacional. Y Donald Trump elevó la presión contra el gobierno venezolano. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hola, bienvenidos nuevamente a la entrevista en Deutsche Welle. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y en esta ocasión hablaremos de Venezuela. Justo cuando se cumplen 25 años de la llegada de Hugo Chávez al poder, su heredero político, el actual presidente Nicolás Maduro, aspira este año a un tercer mandato en unas elecciones que, aunque todavía no tienen fecha concreta, ya comienzan a ser cuestionadas por la comunidad internacional tras el anuncio de inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado. Asimismo, recientemente el fiscal general de ese país, Tarek William Zapp, ordenó la detención de militares retirados, comunicadores y activistas de derechos humanos por presunta traición a la patria y terrorismo, entre otros cargos. Hoy nos acompaña una de esas activistas. Se trata de la abogada Tamara Sujú, a quien saludamos a esta hora. Abogada Tamara Sujú, muchas gracias por estar con nosotros. Encantada, Carol, de estar con ustedes. Abogada Sujú, ¿cómo califica usted estas órdenes de captura dictadas en Venezuela en su contra y en contra de otros activistas? Bueno, mira, primero, en un Estado de Derecho, en un país donde no hay Estado de Derecho, donde no hay democracia y donde quien está mandando hoy en día es una dictadura, una estructura criminal, pues totalmente ilícitas y totalmente, en este sentido, yo no le digo irrisorias, pero sí absurdas, ¿no? Sobre todo porque lo que están tratando de hacer es criminalizar el trabajo. Yo soy abogado, soy defensora de derechos humanos y lo que hago constantemente en la documentación de mi trabajo es justamente denunciar las arbitrariedades del régimen, los crímenes que comete de lesa humanidad, las detenciones arbitrares, las desapariciones forzadas, etc. En este caso, y esa acusación viene de haber denunciado la desaparición de uno de los acusados en estos cinco magnicidios que han montado, en ese show que han montado, que son cinco en un año, de una de las personas que desaparecieron en el mes de diciembre y cuya familia acudió a mí para que denunciara dicha desaparición, diciendo que, bueno, que cuando uno les pica adelante en la denuncia, ¿verdad?, en plenas y supuestamente investigaciones de ellos, uno es cómplice de esa, supuestamente de esos planes en lo que ellos están metiendo a estas personas, ¿no? Y yo lo que quiero comentarte, Carol, es que a lo largo de toda mi carrera, a lo largo de estos 23 años, y teniendo como ejemplo la experiencia, cuando tú denuncias una desaparición forzada de un civil o un militar en Venezuela, muchas veces le estás salvando la vida, porque sabemos que el régimen es capaz de cometer crímenes de lesa humanidad y es capaz de matar a personas que está torturando, ejemplo, el concejal Albán, ejemplo, el capitán Acostarévalo, ¿no? Entonces, muchas veces esos familiares, muchas veces incluso funcionarios propios del régimen que están ahí, que no están de acuerdo con estas desapariciones y lo que está ocurriendo, con esos desaparecidos, ¿no?, son los que dan la campana y dicen que está pasando esto para que a esa persona por lo menos se le pueda salvar la vida, exponiéndolo y diciendo que el régimen los tiene, ¿no? Señora Sujú, días después de que fueran anunciadas estas órdenes de detención, se anunció además la inhabilitación de la opositora y candidata a la presidencia, María Corina Machado. ¿Cree usted que todo esto hace parte de un mismo plan del oficialismo venezolano? Sí, por supuesto. Mira, te quería comentar una cosa para complementar lo otro. Maduro anunció un plan represivo, un nuevo plan represivo al que ha llamado furia bolivariana, ¿no? Esa furia bolivariana no es más que dar la orden y con total impunidad de actuación a sus seguidores, a sus colectivos, a su, tú sabes, a todo su organismo represor para ir contra la población civil en Venezuela y esto hay que denunciarlo internacionalmente porque lo que ha habido desde ese anuncio, por ejemplo, y te puedo comentar, el día 23 de enero, ¿verdad? Hubo ataques al menos a 11 sedes del Partido 20 en Venezuela, regionales y municipales, cuatro ataques a residencias de miembros del Partido de María Corina, dos ataques a sedes del Colegio de Ingenieros y uno a un Colegio de Abogados, cuatro ataques a otra sedes de otros partidos políticos, cuatro coordinadores del Partido 20 en Venezuela fueron detenidos y tres permanecen al día de hoy desaparecidos porque sus familiares no saben dónde los tienen. Esa nueva ola represiva, hay que denunciarla, que se llama furia bolivariana y es el permiso que ha otorgado el régimen venezolano en la palabra de Nicolás Maduro para ir por la población civil. Entonces, si tú me preguntas lo de la inhabilitación de María Corina, el régimen no quiere medirse en elecciones con una candidata que es la líder de la oposición hoy en día. María Corina Machado ha pasado a ser la líder de la oposición, no es la candidata unitaria solamente, es la líder de la oposición, es la líder que han escogido los venezolanos para ir en unas elecciones medianamente con algún tipo de garantía que yo no la veo, porque cuando tú tienes un CNE cooptado por el Estado, cuando tú tienes una parte electoral que no ha sido activada para que realmente todos los venezolanos podamos participar, porque no se sabe cómo va a votar la diáspora, porque los nuevos votantes, los jóvenes menores de no sé cuántos años que no se han podido inscribir en el registro electoral, todavía ni siquiera lo han abierto, y cuando tú vas a unas elecciones de Venezuela, necesitas al menos seis meses para poner todo esto al día, y esto no va a ocurrir, porque ahora están anunciando que van a adelantar esas elecciones. Entonces, lo que significa la inhabilitación de María Corina es la prueba de que Maduro no quiere medirse en elecciones con los líderes o con la líder de la oposición venezolana, sino que quiere ir a unas elecciones acomodadas con sus candidatos opositores que ellos aprueban, en unas elecciones totalmente apañadas y de las que son capaces, porque ya vimos, por ejemplo, que en la consulta que tuvieron sobre Guyana, sobre el tema de Guyana, se sacaron de la manga 10 millones de votos cuando Venezuela estaba vacía ese día y cuando la información que manejamos sería dice que nos sacaron más de 500 mil votos. Entonces, ya ellos tienen una base de 10 millones de votos para decir que ya tienen 10 millones de votos de la fantasía. Abogada Suju, usted acaba de hablar de una nueva ola de represión en Venezuela. ¿Qué cree que ha motivado esta nueva ola? El miedo. Yo creo que el régimen tiene miedo, primero a medirse, y tiene miedo sobre todo a temas como las sanciones y no tener dinero legal, porque ellos tienen dinero ilegal. A la justicia, por ejemplo, le tienen miedo a la justicia internacional, al tema de la Corte Penal Internacional, le tienen miedo. Ellos no pueden controlar la corte. Y además de eso, Maduro necesita acorralar a los venezolanos. La intimidación contra el Partido 20, la persecución de sus funcionarios, ¿cómo es que se llaman? Los seguidores de María Corina regionales, los coordinadores nacionales y regionales del Partido 20 Venezuela, el encarcelamiento de tres de sus coordinadores, la persecución contra todo lo que acompaña a María Corina, se asemeja a lo que hicieron con Guaidó, porque Maduro le destruyó a Guaidó su equipo más cercano. Eso lo destruyó no una, sino dos, tres, cuatro veces, y de esa manera desarticulaba cualquier tipo de organización. Entonces, lo que está haciendo Maduro y el régimen en este momento es justamente tratar de desarticular cualquier coordinación que venga de la líder de la oposición venezolana y de esta manera meter miedo, meterle miedo a la gente, meterle miedo a sus seguidores, a los coordinadores, ¿no? Y yo pienso que lo que está haciendo con esto es más bien todo lo contrario a la población, porque ahora se han todo acoplado a justamente decir que sin María Corina no hay elecciones libres, no solamente en la comunidad en Venezuela, las organizaciones en Venezuela, sino en la comunidad internacional. Está muy clara que sin María Corina no hay elecciones libres, pero tampoco hay elecciones libres con presos políticos, tampoco hay elecciones libres con esa puerta giratoria que en los acuerdos de Barbados tú logras supuestamente, porque no hubo, no hay ninguna, por ejemplo, ningún tipo de ganancia en esos acuerdos de Barbados. Maduro es el que se ha salido con la suya cuando le devolvieron a Alex Sanz a su compinche, ¿no? Pero en los acuerdos de Barbados, ¿qué se acordó? Bueno, la habilitación de los candidatos, aquí no ocurrió, eso no ocurrió. La liberación de los presos políticos liberaron a 20, de los cuales no han sido liberados, porque esas liberaciones no son tal. La mayoría de esas personas que han salido supuestamente bajo ese acuerdo, ¿verdad?, que no son más de 20, han salido con medidas cautelares de prohibición, por ejemplo, de salida del país, con presentación cada 15 días, y además su juicio continúa. Pero salieron 20 y entraron 50, ¿no? Entonces esa puerta giratoria continúa. Y esa furia bolivariana en la que está hablando Maduro es la próxima, o sea, ya empezó. Esa furia significa más persecución, más represión, más encarcelamiento contra periodistas, contra activistas, contra miembros de partidos políticos, etcétera, ¿no? Usted habla, abogada Sujú, de la presión internacional, habla de los acuerdos de Barbados. A propósito de esa presión internacional y los llamados de la Unión Europea y de Estados Unidos, también de algunos países de la región, para que se respete lo establecido en esos acuerdos de Barbados. ¿Puede cambiar en algo esto, el panorama actual, y lograr que por fin pueda haber, se puedan celebrar elecciones libres en Venezuela? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!